Vamos a continuar con el tema de los inmigrantes en los Estados Unidos porque durante toda la semana los 12 cónsules en funciones en Estados Unidos discutirán temas de interés para los con nacionales que se encuentran en ese país. Su documentación es el tema de mayor relevancia. Mencionó el canciller dos temas que destacarán en las conversaciones de la semana, lo relacionado a la emisión de pasaportes y las gestiones del documento personal de identificación, DPI. Ha habido una gran demora en la emisión de pasaportes que ha creado inconvenientes a nuestra comunidad guatemalteca en el exterior. Había una empresa privada que daba este servicio y ahora el servicio pasó de vuelta a migración. Pero aprovechó para lavarse las manos de culpa y responsabilizó a la Dirección General de Migración de los más de 10.000 pasaportes que no se han entregado en el exterior. Nos presentó el señor José Rodríguez, apoyado por el señor director Freddy Viana, un calendario donde nos explica que para el día 30 de noviembre se va a vencer esta presa y se va a dar por terminada. Esto implica que se tienen que hacer los 10.000 pasaportes que no se han emitido. En relación al DPI, para guatemaltecos en Estados Unidos aún están pendientes conversaciones con autoridades del Registro Nacional de las Personas para aclarar ciertos puntos. Por un lado se dice que el Renato es el único que puede extender el DPI, por otro lado se dice que puede hacerlos móviles a través de la Cancillería. No está totalmente clara la redacción. La obtención del TPS también se estará tratando. Las posibilidades, como dijo el ministro, de obtener el permiso por parte de las autoridades. Por una Guatemala en paz, Pablo Palomino y María José Sánchez.